El ganador absoluto de la segunda temporada de Reto 4 Elementos, Adrián Di Monte, se ha caracterizado por ser uno de los actores con el mejor cuerpo de la farándula, pero como todo, esto no es de gratis. Hace unas horas el cubano compartió en redes sociales los ejercicios que realiza para tener unos glúteos de acero, los cuales quedaron en segundo plano, ya que al tomar fuerza, el galán de telenovelas dejó al descubierto una potente erección, con la que de seguro no contaba. De inmediato los comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar, quienes se percataron del sex y descuido.